A través de su dirección cultural, la Universidad Industrial de Santander convoca cada año a los concursos de escritura que realiza con el propósito de fomentar la creación literaria e identificar nuevos talentos para apoyarlos en la divulgación de sus obras. Desde 2005, la UIS convoca anualmente a creadores de cuento, poesía y ensayo y desde 2016 se suma a este concurso la categoría de novela estudiantil. A la fecha, la UIS ha premiado 15 trabajos literarios de cuento, 9 de poesía, 3 de ensayo y 2 de novela universitaria. Conozcamos los nombres de quienes han obtenido el reconocimiento de la universidad por sus trabajos ganadores en los concursos. Gerardo Ferro Rojas y Janet Cristina Mendoza ganaron en la edición 2006 con sus obras Antropofobia en la categoría Cuento y El Estado Soberano de Santander en la categoría Ensayo Histórico. En 2007, José Luis Garcés ganó en la categoría de Cuento con su obra titulada Aguacero contra los árboles. También Luis Rubén Pérez ganó en la edición del concurso 2007 con Historia Bicentenaria de un Día de Revolución en la categoría Ensayo Histórico. En la edición 2008 ganaron Guillermo Bustamante Zamudio con su cuento Roles y Paul Brito Ramos con su cuento Los Intrusos. En la edición 2009 del concurso, el ganador en la categoría Cuento fue Luis Carlos Gaona con su obra La sesgada familia y otros relatos. En el año 2010, la categoría Cuento fue para Carlos Alberto Polo Tobar con su obra titulada Rapsodia para reclutas asustadizos. Y ese mismo año, en la primera edición del concurso nacional de poesía, el reconocimiento fue para Esmir Garcés Quiachá con El otro vuelo del cuervo. Andrés Mauricio Muñoz fue el ganador en 2011 con el cuento titulado Desasosiegos Menores. Y en poesía, el premio fue para Felipe Andrés García con su obra Ciego. En 2012, la categoría Poesía fue para la obra Círculo de Silencio de la bogotana Sandra Uribe Pérez. La categoría Cuento fue para Natalia Jiménez Cardoso con su trabajo titulado Una cosa a la vez. Jacobo Cardona Echeverry ganó en 2013 con su obra Manufacturas, Artefactos, Cosas desechas, en la categoría Poesía. En esta edición, Humberto Jarrín Ballesteros ganó en la categoría Cuento con su obra Epifanías transitorias. El concurso permitió en 2014 a Jorge Elías Hermuñoz ganar con su obra Manuscrito de Sísifo en la categoría Poesía. Y a Betuel Bonilla Rojas en la categoría Cuento con su trabajo Las Maneras de Volver. Para la edición 2015, Alejandro Cortés González ganó en Poesía con Sustancias que no sobreviven. Y David Alejandro Betancourt ganó en Cuento con su obra Ataques de Risa. En 2016, la categoría Ensayo fue para Pedro Antonio Agudelo con su obra El Justo Medio. En 2017, Dan Yesid León fue el ganador en la categoría Poesía con Canción para abrir una jaula. Y John Alexander Toro con su cuento Las Cosas sin sus porqués. En 2018, la UIS entregó reconocimientos a Davis Duván Bolívar por su cuento Próxima Estación y Otros Destinos al Garete. Y a Daniel Felipe Rodríguez en la categoría Novela Universitaria por su obra En esa noche tibia de la muerta primavera. En 2019, los ganadores de los concursos de literatura fueron En la categoría Libro de Cuento, Efraín Enrique Villanueva Angulo con su obra Guía para buscar lo que no has perdido. En la categoría Libro de Poesía, el primer puesto fue para Edgar Sebastián Martínez por su obra Todo Animal es Esfín. Y en la edición 2020, los ganadores fueron En la categoría Novela Universitaria, Iván Darío Fontalbo con su trabajo titulado Una Obra de Arte. Y en la categoría Libro de Poesía, el primer puesto fue para Roberto Carlos Núñez con su obra Báratro. Para esta edición 2021, el ganador de la convocatoria de Libro de Cuento es Fabián Mauricio Martínez con su obra El Encanto Podrido de Bogotá. En esta categoría, los jurados fueron Juan Camilo Rincón, Catalina Navas y Ricardo Ginás. La universidad invita a la comunidad artística a participar este año en un nuevo concurso de literatura, pues ya se encuentra abierta la convocatoria para la categoría Libro de Poesía en su decimosegunda edición. El fomento a la creación literaria se convierte en una plataforma para recuperar y reinterpretar la cultura y también, a través de estos espacios, se demuestra que la comunidad universitaria se apasiona por escribir y presentar sus creaciones literarias en el ámbito nacional. Un möglicho de las comunidades universitarias. La universidad de San Juan Camilo acrícola tiene un DESC. eso es un país que se viste para realmente un país. Gracias.